¡Aquí chido, formidable felicidades! Él sabe que solo eres cuestión de tiempo y se ilusiona con las pequeñas posibilidades de que los planetas alguna noche de estas se alineen solo son noticias bien recibidas si son las que quieren para ser maduro lo suficiente y no cargarla otra vez a ver que no son chidas y si gachas y él cree que la felicidad no es de uno mismo no es de uno mismo no es de uno mismo y otra vez recubre a sus milagros pegamento ánimo, amigos ánimo, amigos ánimo, amigos ánimo, amigos ánimo, amigos ánimo, adiós Es la primera vez que lo gas estoy solo Ver que son varios chicas Se hanvardido por siempre casi tu tiempo O sea, las normas, el animal, el bajo, el palado Y todo aquí se le hace cantar el lastimado Fuerzas son de sus sentimientos, son vergüenza y miedo Fuerzas son de sus sentimientos, son vergüenza y miedo Fuerzas son de sus sentimientos, son vergüenza y miedo Fuerzas son vergüenza y miedo